hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y en esta ocasión les quiero mostrar esta hermosa moneda de un centavo de eeuu un centavo lincoln del año de 1955 la cual se vendió por la cantidad de 28 mil 800 dólares pero antes de seguirles platicando acerca de esta moneda y el por qué se vendió en esa cantidad de dinero me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y participen en el sorteo de los 65 mil suscriptores el cual vamos a llevar a cabo una vez llegando a los 65 mil donde vamos a regalar estos tres bonitos premios el primero es esta moneda de una onza de plata de la república de somalia del año 2015 el segundo premio es una moneda de una onza de plata también una chinese silver panda del año 2015 en su cápsula protectora y el tercer premio es una moneda de una onza de plata también de la república de congo del año 2016 graduada por en jisi en una condición pro like 69 lo único que tienen que hacer es estar suscritos a mi canal e ir al link que les voy a dejar en la descripción de este vídeo donde están las demás indicaciones de cómo participar lo que amigos recuerden que el envío es gratis a cualquier parte del mundo donde me lo permitan y si por alguna razón no les puedo enviar su manera les voy a mandar el dinero lo equivalente en efectivo lo que hemos pues les decía esta moneda del año de 1955 lincoln cent se vendió por 28 mil 800 dólares en enero de este año 2019 esto apenas pasó la semana pasada el fin de semana pasado esta subasta se llevó atrás se hizo a través de la casa de subastas heritage actions en orlando florida esta moneda es graduada por piscis en una condición ms 64 plus red double die offers que significa eso que esta moneda tiene un error en el anverso de la moneda donde se encuentra el busto de abraham lincoln es un doblez que ustedes fácilmente pueden identificar y lo pueden ver sin uso de ninguna lupa ni ningún clase de lente para que ustedes identifiquen el error el cual lo pueden ver en la fecha de esta 1955 fácilmente ustedes pueden ver que están dos mil novecientos cincuenta y cinco como una están casi pegados como los pueden ver y en la palabra liberty también así es que este es un error muy fácil de identificar se encuentra en la parte del busto de abraham lincoln para que si ustedes tienen alguna moneda del año de mil novecientos cincuenta y cinco pues las revisen y se aseguran de que no tienen este error y si lo tienen pues lo recomendable es que las manden graduar a una compañía como piscis es para verificar su autenticidad y para que ustedes salgan d como se podría decir para que ustedes sepan que no ha sido manipulada su moneda porque también hay muchas monedas que las manipulan o las falsifican y a través de estas compañías es como ustedes verifican la autenticidad de la moneda que es un verdadero error de la casa de moneda de eeuu esta moneda tiene un peso de 3.1 gramos y una composición de 95 por ciento cobre y 5 por ciento níquel este solamente nueve de estas monedas se han graduado en una condición 64 plus red y 21 más en un alto un grado más alto de conservación también podemos ver el error en toda la donde dice ingat we trust en la parte de arriba de la moneda la parte del anverso en la parte superior en las palabras ingat we trust así es que este es un error muy fácil de identificar amigos para que estén siempre al pendiente de sus de su cambio cuando les les regresen sus monedas pues les den una revisada rápida y pues si los tienen ya ya saben qué es lo que tienen que hacer ok amigos bueno pues eso es todo por esta vez se despide su amigo antonio de su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho un próximo vídeo